¿Cómo explicar lo que ya fue si está tan cerca y no se ve? Vuelvo a mirar, vuelvo a creer, creo en tu magia aunque no estés Me has dado ya más de una vez tantos motivos para hacer que una vez más quiera volver Sé que contigo estaré bien, me hace temblar solo pensar que cambias las horas que están por llegar Si tú te vas me volveré a equivocar y otra mujer ocupará lo que una vez fue solo tuyo siempre lo fue Si tú te vas me volveré a equivocar, eso lo sé No habrá otro amor, no habrá otro igual, no hay nada que pueda llenar tu vital Si tú te vas No habrá otro amor que me salve, ni besos que hablen por ti ni por mí Y aunque lo tenga prohibido y me sienta perdido, saldría por ti No habrá otra voz que me llame, ni alcohol que me calme, las ganas de huir Yo te declaro culpable de estar con nadie tan cerca de mí Si tú te vas me volveré a equivocar y otra mujer ocupará lo que una vez fue solo tuyo siempre lo fue Si tú te vas me volveré a equivocar, eso lo sé No habrá otro amor, no habrá otro igual, no hay nada que pueda llenar tu mitad Si tú te vas No habrá otra voz que me llame, ni alcohol que me calme, las ganas de huir Si tú te vas Yo te declaro culpable de estar con nadie tan cerca de mí Si tú te vas Si tú te vas me volveré a equivocar y otra mujer ocupará lo que una vez fue solo tuyo siempre lo fue Si tú te vas Si tú te vas No habrá otro amor, no habrá otro igual, no hay nada que pueda llenar tu mitad Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas